Sistel presenta Desde la independencia, la guerra de reforma, la invasión francesa hasta la revolución Después de haber sido una zona industrial, hoy se ha convertido en una ciudad turística En donde hay museos e infraestructura para recibir a los visitantes Bajo la visión modernizadora de su autoridad Y es en este lugar, en una noche fría y brumosa, rodeado de jardines y de fuentes El artista plástico cardenense Darío Villasís expuso su obra Oda a la Vida en la pequeña Manchester Como también se le conoce De hecho Orizaba era una ciudad, tanto en el siglo XVIII, siglo XVII y siglo XVIII Una ciudad de descanso para la gente que venía de Europa Entonces hay que tener muy claro que fue un modelo ideal de ciudad para los europeos Porque incluso el clima es muy relacionado, está muy asociado con esta herencia europea Tipo Londinense, me decías Efectivamente, tipo Londinense y entendiendo que incluso todavía podemos ver reminiscencias arquitectónicas muy afrancesadas Claro que también tiene el sabor jarocho, el sabor veracruzano En este ambiente cultural, el artista plástico Darío Villasís mostró su obra Oda a la Vida La cual fue inaugurada por el director de cultura del gobierno local Y es así como queda inaugurada la exposición Oda a la Vida del artista plástico Ya es un artista internacional, entonces pues estamos muy contentos de tener su obra aquí Cada cuadro pues va reflejando distintos estados de ánimo, del tiempo Su estilo es muy modernista, nos gusta su colorido que tiene, una excelente técnica Y nos gusta mucho promoverla, hay mucho movimiento cultural Y bueno, encantados de compartir también con otro estado como Tabasco Porque también estamos retirados, pero pues sí, eso no, acorda las distancias Trayendo estas obras con de los artistas reconocidos Los orizabeños disfrutaron de la obra Oda a la Vida La comentaron y la platicaron con el artista A quien agradecieron haber llevado su propuesta a esta ciudad Y una vez más, se puso en alto con mucho éxito En nombre de Tabasco y de Cárdenas Sistel, distribuidor autorizado Telcel Te ofrece Telcel Pro 700 Renta mensual 499 pesos 700 minutos nacionales 700 mensajes indistintos 3 números gratis, locales o nacionales Para hablar o mensajear ilimitadamente 1.4 GB incluidos Y como promoción, el doble de datos Son 2.8 GB Como beneficio adicional Llamadas entrantes gratis en todo México Redes sociales ilimitadas Facebook, Twitter y Whatsapp Sistel, distribuidor autorizado Telcel Sistel presentó